Max Verstappen volvió con todo, le dio una victoria notable a Red Bull en el GP de Japón y también aseguró el Mundial de Constructores para la escudería austríaca. En este video para Grandes Premios en Español vamos a analizar todo lo importante que ocurrió en el circuito de Suzuka este domingo. ¡Bienvenidos! Después del traspié que tuvo en el GP de Singapur, en el que tanto Red Bull como Max Verstappen tuvieron un fin de semana para el olvido, Verstappen tuvo que ceder en esa seguidilla histórica de 10 victorias consecutivas ante la consagración de Carlos Sainz y apenas pudo cosechar un quinto lugar que dejó sabor a muy poco. La incógnita que quedó después de esa carrera es si en el circuito de Suzuka se iba a replicar otra vez una carrera mala de Verstappen o si por el contrario iba a ir por la revancha y a recuperar el dominio que estuvo ejerciendo en prácticamente toda la Fórmula 1 2023. Y lo que se vio básicamente fue que Verstappen tuvo esa revancha dominó en todos los entrenamientos marcó la pole position por más de medio segundo de diferencia sobre el McLaren de Oscar Piastri y en la carrera prácticamente no tuvo rivales quizás solamente en la alargada se vio un poco al acecho por parte del propio Piastri y de Lando Norris pero llegando a la primera curva Verstappen llegó a estar más tranquilo y a partir de ahí pudo ejercer un dominio sin problemas durante toda la carrera con dos paradas en boxes con tres steals dos de goma media el último con la goma dura pero que le alcanzaron para llevarse el GP de Japón sin ningún tipo de problemas y ni de presión por parte de los rivales por eso es que básicamente la lucha y el interés que se generó en el GP de Japón fue por los puestos de podio y también en el pelotón porque también fue una carrera bastante accidentada sobre todo al inicio con un leve toque entre Levo Hamilton y Sergio Pérez y más atrás también entre Valtteri Bottas y Alex Albon en total hubo cinco abandonos y una carrera muy mala por parte de Sergio Pérez que debió abandonar rápidamente después de tocar el auto de Kevin Magnussen en la horquilla del circuito de Suzuka que provocó daños en su RB19 y provocó que tuviera como decíamos un abandono prematuro adelante McLaren se dirimía en una lucha entre Norris y Piastri en un momento Norris estaba con mucho mejor ritmo Piastri no quería dar el brazo a torcer pero finalmente fue el británico el que se terminó imponiendo para terminar Flamente en el segundo lugar Piastri alcanzó el tercer puesto su primer podio en la Fórmula 1 y por otro lado estaba George Russell con una estrategia diferente con Mercedes que trató de completar la carrera con una parada de enbox solamente con un steam con goma media y después con goma dura sin embargo el calor reinante de Suzuka y el excesivo desgaste de la pista provocaron que el británico fuera perdiendo ritmo a lo largo de la competencia y así terminó repas detrasado en el séptimo lugar también fue una carrera muy complicada para el piloto estadounidense Logan Sergen que terminó abandonando ya el día sábado había tenido un accidente grave en la clasificación grave sobre todo por los daños materiales en el auto de Williams que debió recurrir a un tercer chasis para poder para que corra Sargian y generando también un perjuicio económico muy grande para las arcas de la escudería de Groove que también está destinando recursos a arreglar autos cuando los debería colocar en desarrollar el auto de la próxima temporada de esta manera parece muy difícil también la continuidad del piloto estadounidense en la próxima temporada de la Fórmula 1 Red Bull ya está consagrado campeón en el Mundial de Constructores con los puntos que sacó Bertappen Pérez finalmente no logró sumar nada ante su temprano abandono y ya en el GP de Qatar Bertappen ya se podría consagrar campeón el día sábado será la oportunidad para el piloto neerlandés de llegar al tricampeonato del mundo de la Fórmula 1 o pide en los comentarios y también no te olvides de darle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en España un abrazo de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 de la Fórmula 1 Gracias.